Hoy en Rockshop el tema a plantear es el siguiente ¿Por qué las guitarras suenan como suenan? La finalidad de la pregunta que hemos planteado hoy, pues como siempre viene a ser un poquito didáctica O sea, empezar a aprender un poco los fundamentos de una guitarra eléctrica para luego entender un poco más el resultado final de lo que tienes en las manos De por qué la guitarra suena de esa manera, en qué influye su construcción, en qué influyen determinados elementos que vamos a ir desgranando ahora un poquitín Una respuesta tonal, dicho de una manera bastante simple, es el resultado final de la conjunción de todos los elementos que componen una guitarra Y que el resultado va a ser un sonido X El fundamento del sonido de una guitarra eléctrica es bastante básico Consiste en un impulso mecánico, que es pulsar las cuerdas de una guitarra Que las pastillas, que son unos electroimanes que crean un campo magnético Recogen ese impulso mecánico y lo convierten en una señal eléctrica Esa señal eléctrica, que filtra los protecciones y los elementos de la guitarra Luego, a través de su salida, la vamos a mandar a un amplificador Que el amplificador, en su sección de previo, va a colorear la guitarra En su sección de potencia, va a optimizar esa señal, ese voltaje Para mandarlo a los altavoces y convertir otra vez el impulso eléctrico en un impulso mecánico Que mueve los altavoces y produce el sonido La respuesta tonal final de nuestro equipo, pues viene dado por todos los componentes del equipo La guitarra y el ampli Hay 50.000 variables que van a hacer que una guitarra sume de una manera o suene de otra Desde el tipo de materiales utilizados ¿Cómo van ensamblados ese tipo de materiales? ¿Dónde van puestos? Una madera no suena igual si lo tenemos en la parte trasera de la guitarra En el cuerpo de la guitarra o lo tenemos en la tapa La conjunción de diferentes maderas también da sonidos diferentes Unas maderas aportan unas cosas a otras o le quitan unas cosas a otras Pues el resultado final del sonido de una guitarra viene determinado Básicamente, yo lo simplifico en cuatro componentes El primero es la construcción La construcción y los materiales utilizados para ello La construcción del cuerpo, la construcción del raste Lo segundo es la electrónica Tanto el tipo de pastillas como la electrónica que se utiliza Después, la influencia de los puentes, de los diferentes tipos de puentes En las características del sonido de la guitarra Y, por último, las cuerdas Empezamos a hablar Y empezamos a establecer la primera clasificación de guitarras Según cómo están ensamblados sus componentes Con un mástil encolado lo que se consigue es más susten Susten es el sostenimiento de la nota El tiempo que tarda, digamos, la nota en desaparecer Un tono más cálido Más robustez Aparte de la robustez que confiera la guitarra en sí El robustez del sonido Un sonido bastante lleno Al estar construido de esta manera Digamos que la resonancia entre el cuerpo y el mástil es mucho más rápida Con lo cual no se pierden por el camino cosas Y, pues eso, energía y riqueza Es lo que aporta un mástil encolado Bien, el segundo caso Son los mástiles bolt-on O atornillados Este tipo de construcción Realmente facilita mucho la construcción de la guitarra Porque estamos tratando dos elementos por separado Y a la hora de trabajar tanto las rutas que lleva el cuerpo Como sus acabados y su tratamiento Pues es mucho más fácil tanto el mástil como el cuerpo Aún así no significa exclusivamente que sea solo cosa de guitarras baratas Porque hay buenas guitarras y guitarras de un muy buen precio Que llevan este tipo de construcción ¿Qué nos aporta o qué nos quita el mástil atornillado? Evidentemente tiene un carácter totalmente diferente a las guitarras de mástil encolado Puesto que al tener dos piezas diferentes La transmisión de la energía entre una parte y otra Se ve de alguna manera interrumpida Con lo cual hay frecuencias que navegan mejor Por este tipo de cambios de superficie Y hay frecuencias que manejan peor O sea que ciertas frecuencias pueden ser un poco perezosas Estas guitarras siempre se han asociado a un ataque muy nítido, muy claro A unos buenos agudos Pero quizá pierden por otro lado ciertas frecuencias graves o menos graves Como seguiremos contando más adelante Todo este tipo de cosas se corrigen de alguna manera Los fabricantes lo acaban corrigiendo con otros elementos de la guitarra Para dar al final el sonido deseado Porque evidentemente nadie quiere tener una guitarra que le falte algo Y aquí tenemos un bajo Para explicar el tercer caso de construcción de una guitarra Un bajo en este caso Que es neck through Neck through es mástil a través del cuerpo Son mástil de varias láminas Que va ensamblado luego acoplado Dos piezas de madera a ambos lados del mástil ¿Qué conseguimos con esto? Pues con esto lo que se consigue es una influencia tremenda De las características de la madera del mástil En el sonido final de la guitarra